creo que porque vea a la gente este tipo de vídeos diga ay no ya no voy a ir porque hace calor la verdad que cuando alguien quiere venir a vivir a este lugar lo va a hacer pase lo que pase no si ya está en su mentalidad si ya está en su meta pues lo va a hacer y lo digo porque pues este canal principalmente es compartir la experiencia de una familia viviendo en mérida yucatán mucha gente nos viene a ver porque tiene pensado bien salir para acá no los estamos invitando tampoco les estamos diciendo que no vengan simplemente es compartir las experiencias y no creo que escuchando mi experiencia escuchando la experiencia de esta chica escuchando la experiencia de muchísima gente que hace vídeos en youtube se vayan a arrepentir de venir o vayan a decir ya no quiero no de hecho también yo sé que muchísima gente con tal de tener likes con tal de tener vistas con tal de tener seguidores habla bien de yucatán y no es que yucatán sea malo o bueno simplemente siento que hablan como que a conveniencia no porque porque seguramente están vendiendo algo un producto un terreno una casa y pues siempre te tienen que hablar bien siempre tienen que hablar maravillas y ahí la verdad que siento yo un poquito de enojo porque la gente yucateca que ve ese tipo de contenido sigue ese tipo de personas que hacen contenido aquí en youtube los alaban los alaban porque ellos si hablan bonito de yucatán pero tampoco se dan cuenta mis amigos yucatecos que esos creadores de contenido que tú estás alabando por hablar bonito yucatán realmente ellos si están vendiendo tu estado ellos si están invitando a la gente a venirse a vivir para acá eso es lo que luego me molesta un poquito con mis amigos yucatecos porque a mí vienen a decirme que siempre hablo mal que siempre me quejo pero y alaban a los creadores de contenido que según habla bonito yucatán y de repente también tienen un vídeo vendiendo telotes de inversión también en un vídeo vendido te casas y obviamente esos vídeos no están enfocados para ti amigo yucateco están enfocados para gente foránea del estado de todo méxico perdón y también en su mayoría para foreños extranjeros que son los que más te enojan a ti amigo yucateco cuando ya vienen a invadir tus playas cuando ya vienen a gentrificar tu centro de la ciudad de mérida con esos creadores de contenido no te enojas porque habla bonito de yucatán no te pones a pensar que ellos son el verdadero problema no nosotros los que hacemos contenido solamente por compartir nuestras experiencias vienes a quejarte conmigo por compartir mi experiencia a la mejor un poquito mala pero alabas al que está vendiendo tu tierra la verdad que ahí si es algo bien irónico que aprovecha este vídeo para decírselos porque la verdad piénselo bien piénselo muy bien y van a ver y van a darse cuenta que ni todo es bueno ni todo es malo tampoco nuestros vídeos nuestros canales ni todos son buenos ni todos son tan malos como ustedes creen